Quiero empezar por presentar este trabajo que es de Veracruz, del doctor Remes y su grupo porque es el primer estudio que se presenta sobre la incidencia de síndrome de intestino irritable en nuestro medio, lo cual es muy importante. Esto es una serie de estudiantes de medicina que fueron seguidos hasta por 12 meses. La prevalencia inicial en este grupo fue del 16% e interesantemente a los seis meses la incidencia fue del 17% y a los 12 meses fue del 8% con una incidencia anual del 8%. Es el primer estudio, como decía, de incidencia en nuestro país y habrá que seguir haciendo este tipo de estudios. Desde el punto de vista genético, este estudio que se realizó en la Universidad de California hizo un análisis ponderado de la correlación de microarreglos para determinar cuáles de estos grupos de genes estaban asociados o sobreexpresados en algunos casos y otros disminuciones de la expresión en síndrome de intestino irritable. Esto fue en biopsias de mucosa colónica. Interesantemente, los que estuvieron más expresados o menor expresados, todos tuvieron relación con la señalización del AMP cíclico que, como ustedes saben, ha demostrado que es un factor que tiene que ver con el efecto analgésico en algunos estudios como son con el tratamiento con linaclotide. Desde el punto de vista del microbioma y la microbiota, fue quizás lo que más produjo estudios este año y voy a mostrarles algunos que para mi concepto son muy importantes. El primero es este con la relación de los microRNAs que, como ustedes saben, pueden regular la expresión de algunas proteínas, pero no son codificantes. Y este primer estudio, también de la Universidad de California, identifica primero tres grupos que se identifican de acuerdo a la microbioma. El primero enriquecido en bacteroidetes y firmicutes, el segundo en bacteroidetes y el tercero en proteobacterias. Y se ve que hay una relación entre siete pares de microRNAs con cierto grupo bacteriano en síndrome de intestino irritable no observado en controles. Y el más importante, quizás, es la relación de este microRNA con el parabacteroides distanzonis, con una relación negativa, pero significativa. Y hay que recordar que este microRNA, su blanco está en la transcripción de los factores que regulan la hecaderina y, por lo tanto, tienen que ver con la permeabilidad y la adhesión celular. Este parabacteroides distanzonis, además, ha sido relacionado con la enfermedad celíaca. Por otra parte, el grupo de Suecia, del doctor Simren, identificó dos géneros bacterianos en las capas profundas de moco y en el epitelio del sigmoides, que están asociados con el desarrollo de síndrome de intestino irritable. En la primera parte del estudio, donde se analiza la proteómica del moco, se observa que los hallazgos bacterianos fueron significativamente mayores en síndrome de intestino irritable versus controles, de los cuales significativamente se encontró una relación con brachispira, ya se había relacionado a estas espiroquetas con el síndrome de intestino irritable en el pasado, y también las pseudomonas. Cuando se realizó el análisis de proteómica, se encontró que hubo un incremento en síndrome de intestino irritable con hallazgos bacterianos versus sin hallazgos bacterianos en ciertas proteínas antibióticas, como son la calprotectina, la proteína cationica de los eosinófilos y la interleucina 1. Desde el punto de vista de las células, también hubo un incremento en estas células inmunes, lo cual hace que haya una relación o sugiere que haya una relación entre estos hallazgos bacterianos y las células inmunes que podrían estar desencadenando la inflamación de bajo grado. El siguiente estudio, y perdonen por esta diapositiva que se ve muy cargada, pero es un modelo animal de síndrome de intestino irritable, donde se tomó tres grupos de ratas, las cuales fueron transplantadas con contenido de ratas donadoras, y estas ratas, como se ve, algunas fueron tratadas, fueron ratas tratadas, algunos con fungicidas, otras no tratadas, y hay un grupo normosensibles también no tratadas, y luego se estudió la respuesta visceromotora. Hay que recordar que este grupo de ratas estuvo sometida a separación materna temprana y además a este estímulo de evitación al agua que les produce estrés, y se encontró que sólo aquellas ratas hipersensibles no tratadas tuvieron un incremento de la sensibilidad visceral. Además, esto se correlacionó significativamente con la micobiota, es decir, con la presencia de hongos, y este es el primer estudio que demuestra cómo en un modelo de estrés se puede observar que hay una hipersensibilidad que está relacionada a la presencia de hongos en estos animales, lo cual podría sugerir que esta parte también está relacionada con no sólo son las bacterias y los virus, sino también los hongos tienen que ver con el síndrome de intestino irritable. El otro estudio que es importante también en ratones, es uno que analiza la relación entre la dieta y la microbiota subyacente en la generación de síntomas del síndrome de intestino irritable, y aquí se tomaron dos grupos de ratas, el primero fue colonizado con microbiota fecal de un paciente con síndrome de intestino irritable que tenía alta histamina urinaria, y el segundo grupo fue colonizado con microbiota fecal de un paciente con baja histamina urinaria, lo que significaría que habría una relación con el contenido alergénico. Y estos fueron aleatorizados a una dieta alta o baja en FODMAPs por tres semanas, y se observó que aquellos animales que tenían trasplante del paciente con alta histamina urinaria y dieta alta en FODMAPs, tuvieron un tránsito intestinal más lento, mayor volumen secal, permeabilidad, mecanosensibilidad, abundancia de ciertas bacterias y disminución en la diversidad de algunas otras, a diferencia de aquellas ratas que nada más habían sido trasplantadas con histamina, con el contenido de un paciente con baja histamina, lo cual hace una relación nuevamente entre la presencia de la dieta y la microbiota, es decir, la microbiota probablemente predispone a una respuesta con esta dieta con baja en FODMAPs. Y en este mismo sentido, este estudio también realizado en Suecia, esto sí es un estudio en animales, determinó un índice basado en el DNA microbiano fecal que podía determinar la respuesta a esta dieta baja en FODMAPs. Y ellos, en este grupo de tratados por cuatro semanas, se construyó este índice en el cual se asignaba un punto por cada marcador diferente al punto medio de corte en cuanto a cada una de estas bacterias. y estas son las diferentes bacterias en cuanto a especie, género, orden o clase, que demostraron diferencias entre los respondedores y los no respondedores a la dieta baja en FODMAPs, determinando que aquellos que tenían un puntaje mayor o igual a tres, tenían 1.78 veces más probabilidad de ser no respondedores a la dieta, lo cual podría significar en el futuro un biomarcador para determinar respuesta al tratamiento. Otro biomarcador nuevo que puede determinar la respuesta a los FODMAPs son los niveles de 7-alfa-hidroxy-4-colestén-3-1 o el 7-C4, que se ha visto en este estudio que disminuye luego de una dieta baja en FODMAPs. Y aquí lo que tomaron fueron, este es un estudio post-talk, un estudio previo en el cual un grupo de pacientes fue sometido a dieta baja en FODMAPs versus la dieta NICE modificada. Y lo que se ve es que en aquellos pacientes con la dieta baja en FODMAPs hubo un aumento significativo del 7-C4 en comparación con aquellos con la dieta NICE. Y se ve también que los niveles en suero, como ustedes ven, disminuyeron con respecto a la basal, pero aumentaron con respecto a la dieta NICE, lo cual indica que podría estar en relación a una mala absorción de sales biliares y esto podría ser otro biomarcador para determinar respuesta a los FODMAPs. La positividad de los anti-CDTV y anti-vinculina que ya están disponibles comercialmente y los estamos utilizando en la clínica, en este estudio se analizó si solamente tenía relación con el antecedente post-infeccioso y analizaron otra serie de vaciamientos y ustedes pueden ver aquí que aquellos positivos contra aquellos negativos no hubo diferencias en sobrepoblación bacteriana ni ninguna alteración de la motilidad. En cambio, la única asociación fue con aquellos pacientes que tenían una etiología post-infecciosa, lo cual aquí significaría que la relación bacteriana sería la principal causa de la presencia de estos anticuerpos. Por otra parte, para estudiar mucho más cómo se desencadenan estos anticuerpos, se tomó CDTV recombinante y se aplicó o se inyectó en un modelo de síndrome de intestino irritable post-infeccioso en ratas y se midieron los anticuerpos antes y después de la inyección de esta CDTV recombinante y se encontró que incrementó significativamente con respecto a la basal, como ustedes pueden ver aquí en este estudio. También la antivinculina se incrementó significativamente, lo cual indicaría que este CDTV es lo que probablemente está incrementando o produciendo la autoinmunidad que produce esta respuesta contra la vinculina y por lo tanto también se desencadenan de forma cruzada estos anticuerpos. Además, se correlacionó con otras variables del estudio y estos anticuerpos se ve que tuvieron un incremento en relación con las cuentas microbianas, tanto en duodeno como en ilion, con la disminución en la expresión de vinculina, el peso neto de las evacuaciones, la disminución en la expresión de TNF-alfa y de IL-beta. Entonces, lo cual sugiere nuevamente que probablemente la microbiota tiene que ver también con que se desencadenen estos anticuerpos, pero además también que hay una reacción autoinmune que lo desencadena. Desde el punto de vista de nuevos tratamientos, realmente hubo poco en la DW este año y básicamente lo que hubo fueron más estudios, análisis post-doc de medicamentos que ya están disponibles. Ustedes pueden ver en este primer estudio donde se analiza la respuesta sostenida y predictores de respuesta en pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea que responden a múltiples ciclos de rifaximina 550 miligramos tres veces al día y se determinó como respuesta sostenida al respondedor al primer retratamiento, al segundo retratamiento y al seguimiento de 12 semanas. En el primer análisis hay que decir que la respuesta al primer ciclo fue significativamente superior con la rifaximina que con el placebo, 38.1% contra 31.5%. Y cuando se analizó la respuesta sostenida en el segundo ciclo, se ve que es también significativamente superior con la rifaximina que con el placebo. Sin embargo, lo que es interesante es que ellos analizan la posibilidad de ser respondedores a lo largo del tiempo y se observa que entre más años el paciente tenga síndrome de intestino irritable en su historia, es menor la respuesta o la posibilidad de ser respondedor. En este sentido, es mayor cuando el síndrome de intestino irritable tiene menos de cinco años de evolución en comparación con aquellos que tienen cinco a diez, once a veinte o más de veinte años. También con respecto a la rifaximina, se trató de caracterizar la mejoría del dolor abdominal en pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea, también tratados con esta dosis de 550 miligramos, tres veces al día por dos semanas. Es una evaluación en 2.579 pacientes con síndrome de intestino irritable y se puede ver que los respondedores a las cuatro semanas post-tratamiento fueron el 56.8% y sin recurrencia del dolor abdominal, en este caso, a las 18 semanas, fue del 35.6%. Entre aquellos que tuvieron recurrencia del dolor abdominal, esta parece más o menos a las 14 semanas. Se analizó también en respondedores lo que fue el dolor abdominal desde el punto de vista de intensidad en promedio al día y ustedes pueden ver que a las cuatro semanas post-tratamiento la intensidad del dolor es menor que en el periodo basal, es un cambio de 1.9% en esta escala de promedio al día y a las 18 semanas también la disminución es todavía mayor en la intensidad del dolor abdominal. El otro tratamiento que fue analizado desde el punto de vista post-talk fue la ninaclotida en síndrome de intestino irritable con estreñimiento y este es el resultado de un estudio de cuatro semanas donde se analizó el efecto de este agente no sólo sobre los síntomas intestinales sino también extraintestinales y extradigestivos, lo cual resulta muy interesante y aquí ustedes pueden ver lo que ocurre a las cuatro semanas y a las 12 semanas en cuanto a estos síntomas intestinales en primer lugar, analizados de manera subjetiva, es decir, preguntándole a los pacientes cómo sentían su respuesta y de manera subjetiva pero en el paciente por protocolo el primero es intención de tratar y lo mismo de una manera mucho más objetiva utilizando esta escala de severidad de síntomas el IBS SSS también en la intención de tratar y en el grupo per protocolo y ustedes pueden ver cómo es significativamente interesante que la escala objetiva da una mejor respuesta incluso que la escala subjetiva lo interesante es que esto se mantiene entre cuatro y 12 semanas en ambas evaluaciones y si cualquiera de las dos variables se utilizara para determinar la respuesta 61.5% del grupo de la intención de tratar y 80% por protocolo tendrían un beneficio en el dolor abdominal a las 12 semanas interesantemente también es la presencia de la mejoría en los síntomas extraintestinales y en este caso se evaluó el reflujo y la dispepsia y se ve cómo disminuyen significativamente estos síntomas a las cuatro y 12 semanas y los extradigestivos que son todos estos síntomas somáticos que normalmente refieren los pacientes con síndrome de intestino irritable como lumbalgia, cefalea, mareos, disnea, artralgias, problemas sexuales todo esto incluso los problemas de sueño mejoraron significativamente con este agente también el otro problema que ustedes saben que puede existir a veces con la linaclotida o el linaclotide es la presencia de diarrea entonces en Estados Unidos ha sido aprobada una nueva presentación de 72 microgramos que no tenemos nosotros en México pero lo que intentaron hacer en este estudio es comparar el linaclotide normal de 290 microgramos que se encuentra en el mercado con dos preparaciones una que se libera a nivel del ilión terminal lo cual permitiría mejorar el efecto sobre el dolor pero preservaría el mismo efecto sobre la secreción y otro que se liberaría a nivel de la unión iliosecal que también tendría un efecto para mejorar el dolor y podría minimizar los efectos secretores lo cual sería importante para disminuir esta diarrea que es el efecto más importante desde el punto de vista secundario y se determinó como respuesta en síndrome de intestino irritable con estreñimiento mayor al 30% en el peor dolor abdominal y aumento de una evacuación espontánea completa durante la misma semana esto es el placebo 2% tuvo diarrea estos son los 290 microgramos que tienen 14% de diarrea en cambio aquellos que se liberan a nivel del ilión terminal como ustedes pueden ver solamente la dosis de 300 microgramos logró una respuesta significativa en cuanto al dolor abdominal con una disminución en la diarrea y obviamente aquellos que se liberan en la unión iliosecal tienen una menor proporción de diarrea pero no alcanzan esta significancia con el dolor abdominal entonces quizás una preparación de 300 microgramos que se libere en el ilión terminal aparentemente mejoraría el dolor pero pues no podemos saber que vamos a tener menor efecto de la diarrea en cuanto a los nuevos agentes realmente el único es el plecanatí es otro agonista de guanilato ciclasa y estos son los resultados de dos estudios controlados elatorizados la variable primaria muy similar a la del estudio anterior el porcentaje de respuesta global y ustedes pueden ver como la respuesta global fue significativamente superior con 3 y 6 miligramos del inaclotide en el primero y en el segundo estudio los efectos secundarios obviamente más importantes la diarrea como se puede observar este medicamento ya está disponible para estreñimiento crónico y esperamos tenerlo disponible para síndrome intestinal irritable próximamente y este es el primer estudio controlado de trasplante de microbiota fecal es un trasplante de donador versus un trasplante del mismo paciente que fue procesado y lavado y fue colocado nuevamente y realmente solamente para decirles un estudio muy pequeñito que no tuvo diferencias realmente intergrupo excepto solamente en el SF36 en la salud general pero creo que se requieren estudios mejor diseñados en trasplante de microbiota fecal para terminar se ha determinado una asociación entre grupos de genes relacionados con el AMP cíclico en síndrome intestinal irritable los datos sugieren que la microRNA relacionados con la adhesión celular puede modular la microbiota y asimismo la invasión de esta a las capas profundas se asocia con la presencia de proteínas antibióticas y células inmunes y además los hongos se asocian a hipersensibilidad visceral por estrés en un modelo animal la microbiota puede determinar la respuesta terapéutica a una dieta baja en FODMAPs y esta intervención puede también disminuir la mala absorción de sales biliares por lo anterior tanto la microbiota como los niveles de 7C4 que aún no están disponibles de manera comercial como se quisiera pueden ser biomarcadores para la respuesta a esta dieta y la anti-CDTV y la anti-vinculina parecen resultar solo del antecedente postinfeccioso pero además si se inyecta la CDTV recombinante puede generar autoinmunidad y modificaciones de la microbiota fecal finalmente la rifaximina disminuye su efectividad a mayor tiempo de evolución del síndrome de intestino irritable pero la recurrencia de los síntomas es significativamente menor que con el placebo y en los respondedores en dolor abdominal más del 35% permanece asintomático a las 18 semanas y en los recurrentes esto aparece o reaparecen los síntomas a las 14 semanas el inaclotide es efectivo para los síntomas intestinales en casi el 80% de los pacientes pero también en síntomas extra intestinales y extra digestivos y es interesante que el sitio de liberación del inaclotide puede modificar los efectos analgésicos y secretores y un nuevo agente es el plecanatide que ya está disponible como les decía para estreñimiento crónico al menos en Estados Unidos y ha demostrado efectividad en síndrome de intestino irritable y finalmente también lo que les decía hace un rato se requieren estudios mejor controlados para determinar la efectividad del trasplante de microbiota fecal en síndrome de intestino irritable muchas gracias gracias